No reconocemos que él estaba medio malito, pero él no estaba tan enfermo. Él estaba noche hablando con nosotros y cerramos juntos. Vimos la novela de Moisés y después leyó la Biblia y ya acordó. No reconocemos los motivos porque no sabemos por qué cometió ese dolor. ¿Él padecía de alguna enfermedad? La presión. Y su cría de los niños también. ¿En otras ocasiones él había intentado hacer esto? No, nunca. ¿Qué hacía el don en su tiempo libre? ¿Qué hacía él? Estaba los días sentado aquí con nosotros y hablando con los vecinos. ¿Con quién vivía él? Conmigo y con mi esposa. ¿Cómo se entera usted? ¿Cómo pasó todo? Cuando yo me levanté esta mañana, yo todos los días en la mañana cuando me levantaba, iba a verlo, pues la mañana ve que me hubiera amanecido. ¿Dónde cometió el lecho él? En su cama. ¿Qué utilizó para hacerlo? Un colloncito de un hotel. ¿Se ató de algún lugar? ¿Dónde se ató? De un clavito clavado de la pared. Se quedó sentado. ¿No dejó alguna nota, nada, algún mensaje? No dejó nada. No dejó nada todavía. ¿Ustedes desconocen los motivos que lo llevaron a él? No sabemos los motivos. Así que nosotros teníamos que no tenía compromiso de nada, no tenía ninguna situación económica, no tenía nada porque nosotros manteníamos de todo. No dejó nada. No dejó nada más. No dejó nada. No dejó nada. Gracias.